En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Consagración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor Te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica Cuyo guía invisible eres Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo Y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola A fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo A quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén Riega nuestra aridez El Espíritu Santo también es como una lluvia, agua que penetra la tierra seca Somos tierra que cruje y que llora, seca y agrietada Pero cuando llueve la gracia, nuestro desierto reverdece y se llena de flores, rebosa de vida Nosotros hemos regalado nuestra vida a tantas cosas de este mundo Hemos desgastado nuestras energías en tantas tonterías que nos han dejado secos por dentro Sin vida, sin amor, sin hermosura Invoquemos al Espíritu Santo para que se derrame como lluvia fecunda Para que haga brotar las semillas buenas que Él mismo puso en nosotros Él lo ha prometido Derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca Isaías 44.3 Pidámosle que riegue, que refresque, que renueve con sus gotas divinas Que nos devuelva la vitalidad y la energía Que resucite nuestros sueños y nuestra esperanza Así se cumplirá la promesa del profeta Oseas Seré como Rocío para Israel Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el líbano Sus ramas se desplegarán y su esplendor será como el oligo Estará perfumado como el líbano Volverán a sentarse a su sombra Harán crecer el trigo Florecerán como la vid Oseas 14.6.8 Ven Espíritu Santo Y llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu Y se renovará la faz de la tierra Amén Amén Amén